Me encontraba jugando Dekla cuando emparejamos con este hacker que se teletransportaba, tenía a Inbot, era Harry Potter renacido y al final así es como resuelvo. ¡Que comience la batalla! Desde la primera ronda comenzaríamos ruseándoles por todo el medio. Este tipo es duro de matar. ¡Joder hostia! Me bajan y terminamos perdiendo esta ronda. Al comenzar la segunda sabíamos que teníamos que jugarles más agresivos. Bajándome a uno de los acarreados mi escuadra asegura la ronda tumbando a los que faltaban incluyendo al hacker. En esta ronda nos empezaríamos a llevar sorpresitas. El hacker comenzaría a usar los poderes teletransportándose y bajando a mis compañeros. El truco estaba en jugarle estratégico para no darle oportunidad de bajarnos. Esa jugada estaba pensada así. De fondo se podía escuchar incluso como nos hacían emotes. ¡Ay mi madre! ¡Ahí viene! 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 ¡Cuando pude! ¡Qué tristeza! Solo se necesita una bala. ¡Mi amigo descontaría a otro y quedaríamos contra el hacker! Se nos estaba complicando un poco y nos tocaba remontar Así que empezaríamos a jugarle más inteligente Ya había escuchado al hacker por derecha así que me iría por él A veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente Me bajarían y pensaría que perderíamos la partida Pero mis compañeros terminarían resolviendo Dándonos una oportunidad más y así resolvería al final Tus padres deben estar muy orgullosos Estando empatados perder no era una opción así que se la jugaríamos con toda esta ronda Tuvimos una oportunidad de rusearle al hacker ya que se encontraba solo por izquierda Problema resuelto Y uno nuevo empieza Todo estaba en contra mía y aún así gané Yo siempre gané Así le ganaríamos a este hacker Quedándome con el MVP de la partida y también arruinándoles la racha Espero que les haya gustado este video Los quiero mucho